Moco y huella y hoy cobañe en cero gallere de cada púrpumar Guatía mimi y hoy llorúpe cuera, hupe pento y río bebe ya Upe y sabi cogeta de este majo penteo y que más seco te pebe Guatía mimi y hoy llorúpe cuera, hupe pento y río bebe ya Moco y huella y hoy llorúpe cuera, hupe pento y río bebe ya Upe y sabi cogeta de este majo penteo y que más seco te pebe Gua e gua le hay cua jamuala y cua tía pemba e paje y Primera palabra e iba pupe peina amo mo mo coñe huirá y Umi va cojira mo pol mensaje o huirá y este va chungo e puere Guatía mimi y hoy llorúpe cuera, hupe pento y río bebe ya